Hola a todos, bienvenidos a su sección de farmacología. El día de hoy platicaremos acerca de los aines. La aspirina, junto con sus versiones genéricas, son el medicamento más vendido en el mundo. Al año se expenden toneladas del fármaco y es utilizada ya sea con prescripción o sin ella. La aspirina es famosa por calmar dolores de cabeza o golpes musculares, pero también se le usa para muchas otras afecciones, como la artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante, entre otras. La aspirina es un aine. Aine quiere decir antiinflamatorio no esteroide. Este nombre nos aclara que un aine debe desinflamar, pero nos queda una pequeña duda. ¿Qué es eso de no esteroideo? Resulta que existe otra molécula que es el rey de la desinflamación, el cortisol. Pero aunque es el número uno en desinflamación, es muy peligroso su uso, sobre todo de manera constante o en grandes cantidades, debido a que el cortisol es una hormona que regula muchas más funciones dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, regula el sistema inmunitario. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, inflamación de garganta y pretendiéramos utilizar el cortisol o sus derivados para aliviarla, muy seguramente se nos quitaría la inflamación y, por lo tanto, el dolor. Pero esto deprimiría al mismo tiempo la respuesta inmunitaria. De manera que, a pesar de sentirnos mejor momentáneamente, la infección avanzaría a pasos agigantados. ¿Qué pasa si tenemos una inflamación a nivel muscular? Digo, tal vez existen ocasiones en las que ningún microorganismo provocó la inflamación. Tal vez únicamente realicé mal un levantamiento de pesas. En ese caso, ¿el uso del cortisol puede ser mi primera opción? Bueno, pues el cortisol también regula cosas como el sueño o el recambio de las células del hueso, el metabolismo y otras. Así que, si pretendo usarlo, sobre todo por mucho tiempo, es posible que afecciones como osteoporosis o grasa indeseada en algunos sitios comiencen a aparecer. Si bien es cierto que el uso de córticos heroides será indispensable en algunas ocasiones, esto debe de ser porque nuestro médico ya sopesó el riesgo-beneficio de dicho tratamiento y nos indicará las dosis y las vías de administración que nos causen mínimos efectos indeseables. Mientras tanto, y más comúnmente, usaremos medicamentos que no tengan tantos efectos secundarios o tan importantes a tantos niveles. Y es ahí donde se encuentran nuestros amigos los aines. Aunque como todo medicamento, no son superhéroes. Así que debemos tener algunas consideraciones. Bueno, pero ya. Cuéntanos, ¿cómo funcionan los aines? Cuando nos lesionamos, las células se rompen, o sea, se daña la membrana celular. Esta membrana está compuesta por lípidos y tal rotura activa una señal que hace que uno de esos lípidos, el ácido araquidónico, se desprenda de sus anclajes a la membrana para ser empleado por otra molécula, la ciclooxigenasa, que de ahora en adelante llamaremos COX. La COX es una enzima inicial que se necesita para la transformación del ácido araquidónico en tromboxanos y prostaglandinas. Ambas son moléculas que provocan inflamación. Esta inflamación produce molestias como dolor y además induce fiebre. De ahí que si impedimos que las prostaglandinas y los tromboxanos se formen, impediremos que exista la inflamación, el dolor y la fiebre. Por lo que los aines también pueden ser antiinflamatorios y antipiréticos. Aines hay de muchos tipos. ¿Para qué tantos tipos? Pues bien, la industria farmacéutica siempre está buscando mejorar los fármacos para que sean más efectivos, más específicos y sobre todo que produzcan menos efectos adversos. Porque, como dijimos antes, los aines no son superhéroes y también tienen efectos adversos. ¿Cómo tener aines más específicos entonces? Para ello, una de las cosas que tenemos que saber es que existen dos tipos de COX, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es una enzima constitutiva. Eso quiere decir que se encuentra en la mayoría de las células del organismo en todo momento, lo que implica que constantemente se están formando prostaglandinas a pesar de no existir una lesión. Esto es porque las prostaglandinas cumplen otras funciones de manera normal en nuestro organismo. En cambio, la COX-2 es una enzima inducida. Eso significa que ante estímulos de lesión se produce. Por tanto, será más confiable si se trata de fines antiinflamatorios inhibir únicamente la COX-2. Esta es la gran labor a la que se dedican las farmacéuticas y no es una actividad sencilla pues ambas enzimas se parecen muchísimo. Por lo tanto, hacer medicamentos que logren distinguir entre las dos es muy complicado. Y para aumentar las complicaciones se piensa que en el cerebro la COX-2 podría estar de manera constitutiva. Pero por lo pronto, conozcamos las diferentes aines existentes en la actualidad. Empezaremos con el prototipo del grupo, la aspirina. Ya dijimos que es muy popular para el tratamiento de dolores e inflamaciones. ¿Pero sabías que algunas personas toman diariamente la aspirina para problemas de circulación? Esto es porque la aspirina es un inhibidor irreversible de la COX-1 plaquetaria, lo que hace que las plaquetas no se agreguen y por lo tanto la sangre sea más fluida al interior de las arterias. Pero, ¿qué sucede con pacientes con la afección contraria? Existen pacientes que tienen problemas de coagulación o que están medicados con anticoagulantes, por lo que el uso de la aspirina no sería recomendado. Tampoco hay personas que se someterán a una cirugía, pues necesitan que la actividad de las plaquetas sea la mejor. Sin embargo, como dijimos, la COX-1 se encuentra en muchas células, por ejemplo, en las células del estómago. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que tu estómago no se ha destruido si se sabe que el estómago secreta ácido y enzimas digestivas para disolver los alimentos como la carne que ingerimos? ¿Caso tu estómago no está hecho de carne o qué sucede? Pues bien, el estómago también quedaría destruido tras la digestión, de no ser por las prostaglandinas que produce la COX-1. En este sitio, las prostaglandinas tienen un efecto protector. Entonces, ¿qué sucede cuando tomamos aspirina? ¿Has sentido dolor estomacal al tomar varias dosis de aspirina? ¿O sabes de alguna persona que haya experimentado este dolor? Esto se da porque la inhibición de la COX-1 inhibirá la producción de prostaglandinas en todos los sitios que se la encuentren, no solo en las plaquetas. Al dejar de producir la cantidad suficiente de prostaglandinas estomacales, el ácido y las enzimas de nuestro estómago tendrán el camino libre para dañarlo y por esto se siente dolor. Es por ello que no todas las personas son aptas para tomar aspirina. ¿Qué otros efectos tiene la aspirina? La aspirina, al ser convertida dentro de nuestro organismo para poder ser eliminada de él, produce un metabolito, el salicidato, el cual puede inhibir la COX-2, de ahí que la aspirina también tenga efectos antiinflamatorios. Si el efecto que más deseamos de un AINE es que nos quite la inflamación, entonces, ¿no sería mejor encontrar alguno que no inhibiera la COX-1 pero sí la COX-2? ¿Qué AINE es ese? Bueno, a la fecha no existe una especificidad del 100% de ninguno de los AINES por alguna de las COX. Sin embargo, algunos bastantes selectivos son el meloxicam y la nimesulida. Por lo tanto, podrían ser utilizados como antiinflamatorios de manera más segura en pacientes con riesgo de hemorragia gastrointestinal o deterioro de la función renal. Existe otra consideración importante a tener en cuenta. La aspirina puede desencadenar el síndrome de Reye en pacientes con enfermedades espíricas como la varicela o la influenza. Es por eso que cada vez menos se recomienda en pediatría. El síndrome de Reye es una encefalopatía por la que pueden aparecer vómitos, alteración de la conciencia y además se acumula grasa en los tejidos blandos como el hígado por lo que puede haber hepatomegalia. Los AINES tienen otros mecanismos de acción. Algunos AINES inhiben otra enzima la lipooxigenasa la cual es responsable de la producción de leucotrienos que son unas moléculas con poder inflamatorio mayor que las prostaglaninas por lo que su inhibición será muy deseable. Dentro de los agentes que inhiben la lipooxigenasa están el diclofenaco y la indometasina. Como vemos existen muchísimos AINES. Una manera de clasificarlos es mediante el grupo químico al que pertenece ya que comparten muchas características funcionales. Conozcamos entonces esta clasificación. Hemos estado platicando mucho de la aspirina. Conozcamos su grupo en primer lugar. La aspirina pertenece al grupo de los salicilatos en el que encontramos el ácido acetilsalicílico que es el principio activo de la aspirina. Luego tenemos el grupo de las pirazolonas. Estas tienen una acción analgésica y antipirética semejante a la aspirina pero su poder antiinflamatorio es mayor por lo que son utilizadas como antirreumáticos y además no presentan tantos efectos adversos gastrointestinales. Sin embargo pueden producir una mayor incidencia de trastornos hematológicos y leucopenia o sea disminución de las células de nuestro sistema inmunitario. Luego continuamos con el grupo del paraminofenol en este grupo tenemos al famosísimo paracetamol ¿recuerdas para qué está indicado? Coloca tu respuesta en los comentarios antes de continuar. El paracetamol es un aire bastante peculiar pues es predominantemente antipirético por lo que algunas personas consideran que en realidad no es un aire además su mecanismo de acción no está comprobado al parecer su acción se da en el área preóptica del hipotálamo la cual regula la temperatura corporal pero no se sabe en qué molécula se está uniendo así que se especula acerca de la existencia de una COX-3 específica en esta localización por otro lado el paracetamol sobre todo a dosis elevadas podría ocasionar daño hepático importante pero este tema es tan peculiar que lo abordaremos a profundidad en otro video continuamos conociendo los grupos de AINES el siguiente grupo son los indoles en este grupo encontramos a la indometasina la cual es uno de los AINES más potentes por lo que se utiliza en los ataques agudos de gota que es una acumulación de ácido úrico en nuestras articulaciones la espondilitis anquilosante la enfermedad de váter y el cierre del ductus permeable sin embargo la indometasina es uno de los AINES más tóxicos afectando principalmente al sistema gastrointestinal y renal por lo que debemos recordar que únicamente el personal médico debe indicarnos si corresponde usarlo u optar por otra alternativa pasemos a los derivados del ácido acético dentro de este grupo tenemos a su vez subgrupos mencionaremos los subgrupos y algunas de las características de los AINES más utilizados el primer subgrupo son los arilacéticos o fenilacéticos sus acciones son similares a las pirazolonas y pueden producir toxicidad renal hematológica y alergia el siguiente grupo son los derivados pirrolacético como el ketorolaco que es uno de los analgésicos más potentes y se utiliza para calmar el dolor después de una operación o trauma dentro de los efectos adversos se puede tener insuficiencia renal aguda y severas hemorragias digestivas y por último el subgrupo piranoacético donde se encuentra el etodolaco que tiene una preferencia por la COX-2 y la clometacina que no pertenece a ningún subgrupo avanzamos al grupo de los fenamatos estos poseen más efecto antiinflamatorio que analgésico o antipirético luego están los derivados del ácido propiónico al que pertenecen los famosísimos ibuprofeno y naproxeno que son buenos analgésicos pero no muy buenos antipiréticos los oxicanos estos tienen una vida media grande por lo que permite la toma de una sola pastilla al día además el meloxicam es un inhibidor muy selectivo de la COX-2 por lo que tiene menos efectos adversos gastrointestinales y renales y por último los derivados de la sulfonanilida también tienen un mayor efecto sobre la COX-2 y por lo tanto menos efectos gastrointestinales ahora ya sabemos todo acerca de los remes y podemos tomar una mejor decisión no olvides suscribirte y dejarme tus dudas en la sección de comentarios nos vemos en la próxima chao chau